...apenas, arrancan los competidores muy mal a la partida para el 4 Wildcat Canyon. Da ventaja y se queda en el último lugar, salta rápidamente el 7 Acting Cat a tomar la punta, ataca por dentro a Locky Ryan Seven, se acomoda en el segundo, en el tercero es Cuala Toro, en el cuarto aparece Ballet Royalty, en el quinto intenta meterse en la pelea del Jemper Master Recovery junto al número 1, Wigdu Koss, luego trata de movilizarse el caballo Touring Derby, mientras que el número 4 Wildcat Canyon se recupera y viene allí a unos 9 cuerpos del primer lugar, 22-13 el parcial para los primeros 400 metros, Acting Cat por fuera, por dentro Locky Ryan Seven están peleando el primer lugar, en el tercero la expectativa viene apareciendo Escoala Toro que descuenta ventaja, se pone solamente a 3 cuerpos, en el cuarto viene apareciendo Ballet Royalty junto al número 6, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para dominar a Locky Ryan Seven junto al Acting Cat, pero allá viene Escoala Toro desde el tercero, corriendo mucho por la parte de Santa Anita de la cancha, Locky Ryan Seven en punta, pero Escoala Toro lo va a pasar de viaje el alazán, el número 9 con J.J. Hernández, se defiende Locky Ryan Seven, Escoala Toro por la parte externa contra el puntero, Escoala Toro contra el puntero, aquí está la raya, no Escoala Toro. Segundo Locky Ryan Seven, tercero Acting Cat, cuarto para Touring Derby. E Settings Gracias.